Te pego Contan mis amigos el porqué yo no envejezco Te voy a dar el secreto pa' que le pase lo mismo Comen la vida con calma, busquen chuna mujer nueva Dejen la vieja en reserva por si acaso alguna vaina Dejen la vieja en reserva por si acaso alguna vaina Ay cariño Con la mujer hay que hacer lo mismo que con los carros Cambiarlo cada dos años para que trabaje bien Si lo deje envejecer, ande el chopper contrariado Y un hombre malhumorado no puede manejar bien Y un hombre malhumorado no puede manejar bien Raúl Benchiche Martínez Y no jota las consigue De los quince hasta los treinta Porque ellas de los cuarenta Gastan mucho combustible Y como tengo experiencia Porque hay un refrán que dice Buscate una mujer nueva Al wey viejo Paco Mitchell Buscate una mujer nueva Al wey viejo Paco Mitchell Si sos así A un wey viejo A un pato abierto